Quiero ser el amor y vivir tu alma y vivir el calor de tu cama y sentir tus caricias. Y seré de ti y salvarte hasta la eternidad. Quieres que hacerte mucho muy feliz es mi mayor anhelo por siempre. No wey es que haz de cuenta que el pedo está en la colocación del vato si canta chilo pero es también lo que la truena pues como por ejemplo. Quiero ser el amor y vivir tu alma y vivir el calor de tu cama y sentir tus caricias. Seré de ti y salvarte hasta la eternidad. Quieres que hacerte mucho muy feliz es mi mayor anhelo por siempre. Quiero ser el amor de tu alma y el calor de tu cama y sentir tus caricias. Es un tono arriba eso.